hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas el día de hoy veremos a Thor Eric Masterson de la línea de marvel infinite series ojalá que la disfruten mucho vamos a ver el detalle del empaque que realmente no es mucho es muy genérico para la línea de infinite series en la parte de arriba se marvel infinite series lo da el martillo de Thor la estrella el casco y el puño tenemos aquí a la figura en sí que la verdad sí está muy padre las advertencias de asfixia en la figura de Thor producto de Hasbro la fotografía retocada la descripción del personaje otras figuras de la wave que realmente estaban muy padres una figura de año 2013 donde fue distribuida su código de barras en la parte de abajo no hay nada y ahora vamos a sacarla para hacer su reseña muy bien aquí tenemos a la figura fuera de su empaque debo decir que me gusta muchísimo esta apariencia de Thor como Eric Masterson particularmente su casco y su barba me parecen geniales así como el detalle de sus pierneras y pues prácticamente en su totalidad me parece una figura muy genial también el aspecto que tuvo cuando fue Eric Masterson por un tiempo me parece muy genial yo lo recuerdo más de ese cómic del guantelete del infinito cuando se enfrentó por momentos a Thanos le dio unos buenos golpes y es esta son unos paneles muy muy dignos de recordar está muy muy genial esta figura creo que es de mis favoritas de Thor se ve muy muy bien les digo el casco es muy genial vemos aquí está usando el molde que ya hemos visto para el Thor clásico con algunas cuantas diferencias en cuanto a pintura obviamente es diferente el casco y las piernas estas piernas ya las hemos visto para otro personaje relacionado con Thor como Beta Ray Bill y bueno vamos a quitarle tantito su su capitán para ver para ver el detalle de su casco se ve muy genial me gusta como se ve tiene sus ojos de color blanco no se puede ver a través de su casco vemos ahí el detalle de su barba la cual se ve bastante bien el detalle de sus alas a los lados de su casco de color plateado bastante genial la parte de atrás vemos ahí sus brazos que ya hemos visto para otras figuras de Thor aquí tiene su su martillo aquí tiene la inscripción el hechizo que le puso Odin el cinturón se ve padre pero creo que está al revés creo que debe ir al contrario aquí tengo al otro Thor y se ve que si está al revés este cinturón a lo mejor se puede poner correctamente vemos el detalle de su torso la pintura de color piel a sus lados como está en el cómic aquí tenemos sus pierneras la verdad es que se ve muy muy bien está muy genial esta figura y en cuanto a articulación tiene una esférica en su cabeza que permite los 360 grados puede hacer arriba y abajo muy bien está muy blandita la articulación realmente una articulación giratoria en su brazo un punto de articulación en su codo una articulación giratoria en su muñeca está muy amplia y está muy muy suave una articulación en su torso también que está algo amplia hacia adelante y hacia atrás lado a lado una articulación en su cintura la articulación de su cadera que está algo dura algo característico de estas figuras de Thor es que hay que suavizar un poquito esta articulación dos puntos en la rodilla y la articulación del pie que permite una cantidad buena de poses para esta versión de Thor aquí una comparativa en tamaños con el Thor de los comic packs vemos que es básicamente el mismo molde por lo tanto pues tienen prácticamente el mismo tamaño obviamente pues con algunas diferencias sobre todo en sus piernas aquí lo tenemos con el Thor del universo cinematográfico vemos que es más pequeño aquí con el Thor de la línea de los vengadores unidos que también es casi del mismo tamaño aquí con el Thor de la edad heroica que es un poquito más alto pero por milímetros y con el Thor Ultimate que si es un poco más pequeño aquí con otra versión de Thor en este caso Jane Foster que es un poco más pequeña y finalmente con su contraparte Eric Masterson pero es la versión de Thunderstrike vemos que el molde pues es mucho más alto muy bien aquí lo tenemos me parece una gran figura complementa muy bien cualquier colección de la línea de Marvel Universe Infinite o Legends es una buena versión de Thor tiene suficientes diferencias a pesar de que comparte un mismo molde sobre todo el casco y bueno es una parte importante aunque breve dentro de la historia de Thor dentro del universo de los cómics de Marvel por lo tanto vale bastante la pena tenerlo dentro de la colección y bueno pues con esto concluimos la revisión ojalá que les haya gustado como siempre comenten su opinión sobre las figuras denle like al vídeo si les ha gustado compartan con las personas a las que crean que les puede gustar suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!